Mira, mi amor, así. Oh, my. Oh, my. Como dice tu abuela Isabela. No aprendas esas cosas, en verdad. Voy a contestar un ratito. Es tu tío Rasek. Aló, Rasek. Bien, bien, jugando con Eli Francesca. Ahorita ya te dije que estoy jugando con mi hija. No sé, Rasek. ¿Ya están cerca? Ya, ya, está bien. Está bien. Mira, listo y nos vemos en un rato. Chao. Mi amor, ¿quieres salir con tu tío Rasek? ¿Quieres salir con tu tío Rasek? ¿A la calle? ¿Vamos a alistarnos? ¿Listos? Montserrat, un favor, ¿puedes alistarte? Tú y Nelly Francesca me van a acompañar a la playa a correr olas. No, ¿en serio? ¡Ay, me encanta la playa! ¡Qué lindo! ¡Vamos a la playa! Sí. Ya, pero, Montserrat, quería decirte... Montserrat, no he terminado de... ¡Montserrat! ¡Ay, qué lindo! Nos vamos a la playa. Mi pita y tabla. ¿Dónde está mi pita y tabla? Qué rica tu cancha. A ver, tú... ¿Ustedes uno más? Uno. ¿No? A ver, vamos a ver quién toca la puerta. ¿Quién es? Pregunta. ¿Quién es? No importa, yo pregunto por ti. ¿Quién es? ¡Hola, tío Rasek! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Rasek, escúchame, vamos a ir en tu carro, ¿no? Sí, ¿ya está listo? Eh, nosotros sí, pero falta Montserrat. ¡Ahí estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Vamos a correr olas con la gentita! ¿Ustedes son argentitas? Montserrat, ¿qué haces con eso? Ah, pero usted dijo claramente que íbamos a la playa a correr olas. No, 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 yo voy a correr olas con Rasek. Tú tienes que cuidar a Meli Franché. Pero se pueden quedar en la orilla, si quieres. ¡Ay, pero no vale! Yo también me quiero meter al mar. En la playa de Montserrat, la rompía con mi pita y tabla. No, justo. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Me gusta! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Qué tancha? Es que difícil es todo sin tigres. Felizmente tu papá ya habló con Nicolás y él ha entendido que tiene que respetar tu duelo. Sí, ya sé que tiene derecho a ser feliz. Pero está Nelly Francesca de por medio. Él no te puede cambiar así nomás. Y bueno, aunque algún día va a ser inevitable que lo haga, lo importante por ahora es que respete tu memoria, hija. Y ojalá hay unos tubazos, ¿eh? ¿Tú tienes? Mira, te cuido, te cuido. ¿Sí? ¿Sí? ¡No, chula! ¡Ya! ¡Vamos, ya! Un poquito, un poquito, un poquito. No es más con su amiguito, sino además se lleva mi nieta con él. ¡El colmo! Pero es que Lucho no había hablado... ¡Ay, no! Teresa, no sabes lo que acabo de ver. ¡Tere, Tere! ¡Yo soy tu profe! ¡Y soy un churro! Olvídalo, Tere. Ya te contaré cuando tengas tiempo. Ay, Fernandita, necesito hablar contigo. Es sobre Nicolás. Ay, señora Charo, discúlpeme, pero es que tengo una reunión en 20 minutos. Me tengo que ir a la oficina. Pero ni un minutito, por favor. No tienes tiempo. No, 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 perdón. ¿Le parece si hablamos en la noche? Bueno, está bien, sí. Hasta luego. Que te vaya bien. Gracias. Necesito hablar con alguien ya. No, 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 no. Hola, Charo. ¿Me demoré mucho? No, no, no. Yo me adelanté un poquito. No te preocupes. Más bien disculpa por hacerte venir así. No, Charo. Yo te di mi tarjeta para que me llames cuando quieras. Lo sé, pero debes tener cosas que hacer. Si estoy aquí es porque he podido darme el tiempo. Además, me gustó mucho conversar contigo en el cementerio. Gracias, a mí también. Y por eso te llamé. Solo que me parece un poco raro porque recién te conozco. Bueno, a veces no es necesario conocer mucho tiempo a alguien para llevarse bien. Y no sé, desde que te vi supe que eras una buena persona. ¿Y cómo así? Digamos que tengo ese don. Bueno, gracias. Tú también me pareces una linda chica y me sentí súper cómoda conversando contigo en el auto. Y la verdad es que últimamente no tengo... No tengo nadie con quien hablar. Entiendo. No lo vayas a tomar a mal, pero necesitaba urgentemente conversar con alguien. Y no tenía con quién. No, descuida. No me molesta ser tu última opción. No, no, no quise decir eso. No es broma. Me pareces una muy buena persona. Ya. No, no tienes nada que explicarme, Charo. De verdad, te entiendo. Y haz cuéntame, ¿de qué querías hablar? Bueno, el esposo de mi hija está intentando rehacer su vida, cosa que me parece lógica. Pero no me parece que tan pronto quiera reemplazar a mi Grace. ¿Estás saliendo ya con una chica? No sé si saliendo, pero lo vi con una muchachita yéndose a la playa y llevaban a mi nieta con ellos. ¿No crees que eso la pueda confundir? Bueno, eso depende de cómo lo maneje el padre, ¿no? Bueno, yo no estoy ahí para saberlo. No me parece como Nicolás está haciendo las cosas. La verdad, yo considero que por lo menos el primer año él tendría que guardar luto. Sí, te entiendo perfectamente. Mi papá también comenzó a salir con una mujer antes de que mi mamá cumpliera un año de fallecida. Es difícil porque yo sé que él tiene derecho a rehacer su vida, pero... ...por lo menos me gustaría procesar antes que mi mamá ya no está. Todo pasa tan rápido que uno se siente desconcertada. Son cambios muy dolorosos, ¿no? Muy difíciles. A mí me pasa exactamente lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!